Se ha revelado la sinopsis oficial del capítulo número 127 de Dragon Ball Super y se han revelado datos sumamente importantes para la trama así que obviamente este video contendrá spoilers Dragon Ball Super capítulo 127 Título Un obstáculo inminente Depositando las esperanzas en la última barrera Acción de vida o muerte de número 17 Sinopsis Android de número 17 Sumamente herido ayuda a Goku y a Vegeta en la lucha contra Jiren 17 utiliza una estrategia que pone en peligro su propia vida para apoyar a Goku y compañía ante el poder abrumador de Jiren Vaya sorpresa acabamos de tener con la sinopsis del capítulo 127 Pues como sabemos el capítulo 126 que está por emitirse veremos la épica batalla de Vegeta contra Topo Dios de la Destrucción Y como estamos viendo al parecer esa pelea ya habrá terminado para el capítulo 127 y grandes spoilers fueron revelados La primera es aparentemente que Vegeta si pudo superar a Topo lo cual es muy sorprendente ya que si es así ¿Cómo es que Vegeta pudo superar a Topo con el nivel de un Dios de la Destrucción? Ya que Vegeta se aclara que está peleando otra vez con Goku para detener a Jiren y no se hace ninguna mención de Topo lo cual nos da a entender eso Yo sigo dudando mucho que por poder Vegeta no superó a Topo Otro detalle importante es que Androide número 17 sigue participando para este capítulo por lo tanto este pudo sobrevivir por así decirlo en su batalla contra Topo Entonces ahora tiene todo sentido pues entre Vegeta y número 17 quiero imaginar que hicieron de una estrategia maestra para que Topo cayera del torneo Es la única forma que veo para poder superar a este oponente Quizá encontraron el punto débil de Topo como 17 lo había dicho en el mismo capítulo pasado y así Androide 17 que quedó muy herido como se especifica la sinopsis pudo sobrevivir junto a Vegeta para la batalla final contra Jiren Otro detalle de los importantes es que no se hace ninguna mención de Freezer Otra especulación es que recordemos que Freezer quedó muy herido en su batalla contra Topo pero este no fue eliminado completamente por lo tanto todavía tenemos la última voluntad de Freezer para el torneo del poder ya que todo indica que este sí fue eliminado en el capítulo 126 y esto toma aún más sentido pues quizá Freezer se sacrificó de alguna manera para caer junto a Topo en una estrategia maestra idealizada por los tres restantes del universo 7 Vegeta, 17 y Freezer uniéndose para derrotar a Topo Esta es una alta posibilidad para superar a un dios de la destrucción Ahora lo más importante es que todo indica que Goku y Vegeta sí serán los dos finalistas del universo 7 por lo tanto todavía está la alta probabilidad ahora confirmada o casi confirmada de que veamos a un Vegito contra Jiren en la final como se ha venido especulando y por último parece ser que Android número 17 tendrá su última participación en este capítulo ya que muy seguramente este caiga ahora sí en su último movimiento que está por hacer que como dice la sinopsis está realizando la última barrera Android más poderosa jamás vista y bueno chicos revelados todos estos datos importantes ahora tengo que esperar como es que Vegeta eliminó realmente a Topo quizá con ayuda de Android 17 y Freezer seguramente idealizando una estrategia para que cayera el dios y bueno si te agradó el video no dudes en apoyar con un gran like suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido y recuerda que yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!